¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjalo, déjalo que se quede, déjalo, 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 déjalo. Déjalo, verás que frequito. Es que, es que, cuidao, es que, es que cuidao. Es que, es que cuidao. Bueno, para comer. Para comer. No, 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 no. No, no, no. Vete, te vas a correr caído. Lo sabe en el taramurrio. Bueno, pues hasta aquí. Es que cuidao la tonta. Es que, es que, es que. Escucha. Que esas nai no se usan ni ni. Buscando el pan. Es que es para dejarte en casa dos semanas. Mira que le he dicho. Va ahí, va ahí, así. Es que, ponte aquí, mira dónde estoy yo. Pero no nos ha dicho lo de las botas de agua, es que las de agua. Tienes que haber dicho que sí, que se traje el traje de agua. Hostia, Jelete, tío. Creando contenido para el comedia. Yo estaba preocupado por la caña, no por ti. Creando contenido para el comedia, brother. Creando contenido para el comedia. Hostia, Jelete, tío. Hostia, Jelete, tío. Es que allí no se puede empezar para el día, Fer, tío. Es que... Y las gafas, Jelete. Por eso estás caído, claro. Pinta dura la cosa, niño. Bueno, gente. No penséis que nos hemos ido sin despedir el vídeo. Como habéis podido ver, Jelete la ha vuelto a liar. La ha vuelto a liar. Que va a partir la caña. Que va a partir la caña. Como habéis visto, les gusta pescar a la caída. A la caída y bien cerquina de la orilla. Luego cuando va donde la Melody se pone así un poco... Apartaí, apartaí, ¿no? Pero aquí bien en la orilla. A ver, ahora está un poco más tranquilo. Pero no hemos tenido que marchar corriendo porque no se encontraba bien. Estamos en el centro de salud, en el ambulatorio. Le están mirando dentro. A ver... Le dolía un poquito por... La cadera. La cadera. Hemos aprovechado. Esperemos que... Hemos ido a por unas piscinas. Hemos ido a por unas piscinas. Por lo menos que tenga algo para cenar. Que no hace nada. Las vamos cenando y si le queda algo, pues bueno. Bueno. Hemos tenido susto. Nos ponemos cachondeo, pero... Es como un niño pequeño. Entonces... A la caída. A la caída, tiqui, tiqui, miau, miau. Y a ver qué es lo que pasa. A ver si sale ahora enseguida. No está mucho tiempo. Y a ver si mañana podemos pescar los tres. Esperemos que esté bien, que se recupere. Pero... Le han hecho un par de fotografías, me han dicho, ¿no? Han preguntado por sus padres, pero el hecho no, que yo soy responsable de él. Entonces, bueno, le da yo mi carnet y tal. Y bueno, espero que no vaya a más. Eso es. Si no, de aquí a Basauri... Solo es media hora. Bueno, a ver si no tenemos que hospitalizarlo. Como que le pongan un gotero, pero bueno, pinta duro la cosa. De todas maneras, mañana por la mañana, que os informe él a ver qué tal ha pasado la noche. Y bueno, esto es el Pardilla. Esto es así. Que son todos imprevistos, que vamos salvando y pocos más podemos decir. Por cierto, hemos dicho que comienza... Comienza el Pardilla Fest. Buenos días, Fishing Lovers. Hoy comienza el día 2. Tenemos a Shappeldum, que tiene una tostada como quiera. El led está inactivo. ¿Qué pasa? Ah, bueno, esa es la actitud. Bueno, como habéis podido ver, primer día, primer momento. Nada más que he vivido un momento, y es este. Bueno, ha sido una noche larga. Casi no lo ingresan, pero... El led, ¿todo bien anoche entonces? Todo perfecto, limpio y preparado ya. Bueno, ya ha pasado el susto. Donde va a dar nota, pero se le quiere. Triunfa. Eso es. Es como la San Miguel. Es como la San Miguel. Vamos a por el día 2. Hoy es el día completo. Vamos a darle duro al embalse. Vamos en busca de la Fluvi. Queremos disfrutarlas. Vamos a pecar con diferentes técnicas. Tenemos las cajas regaladas por Shappeldum. Con colores multicolores. Fera Leo. Natural Save. Y bueno, esperemos que disfrutéis el vídeo de este nuevo 3.0 en el Pardilla. Y comienza... El Pardilla Fe. Vamos, niños. El primer FUBI del día. Vamos, niños. Mira qué bonita. Eso es. Eso es. Eso es. Madre mía, que se cae. Que se cae todo. Déjala. Se le va la Fluvi. Madre mía. Es que cuidado. Es que... Es que... Primera Fluvi. No, lo que no se pesa o no se... Eso no vale. Hemos dicho no. Otra vez. Vámonos. Qué gordota. Si pesará 150 gramos. Pero bueno. Claro, sube ahí. Eso es. Qué bonita. Eh. ¿Qué pasa ahí? No, 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 no. No, no. ¿Qué pasa ahí? ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Fa tirao! ¡Viste! Esto pasa la banda que viene de nuevo. Bueno, Fish's Lovers. Fluviater. Mira qué bonita es. Fluviater con el equipo de Finet. Él tiene la suya allí. Ahora viene para acá. Vamos a soltarlas rápido porque esto es un pez delicado. Y es bonito pescar, es bonito pescar estas especies, son bastante peleonas. Está muy bonita, eh. Está muy bonita. Es un Luqui, es un Luqui, un Luqui, un Luqui, un Luqui niño. Un Luqui, mira que bonita, mira que bonita. Eso es, eso es. Fruta la tete, que bonita. Mira que bonita tete, mira que bonita. Ahí la tiene, la tienes picada. Eso es, eso es. Este es el resultado del Pardilla Fe, el 3.0. Fluviateres con la imprimación, gelete físico, cuidado. Bueno gente, vamos a soltar la Fluviateres, bonita Fluvi, está gordita. Vamos a soltarla y el Pardilla Fe, el ferialeo, el finito style. Eso es, ya la tenéis, ya la tenéis. Como diría Nico, como diría Nico, nuestro amigo Nico, llama a tu padre. Muy buenos días. Se me caen los moquinos tío, que tengo un pegote ahí. Bueno, ya he visto Fishing Lovers, gelete de abrelata. Yo he visto un par de Fluviis bonitas, unas chiquititas. El sape lo tenemos del camarero, un boxing de nevera. Es lo que tienes el anfitrión. Estás menos a todo, menos a pescar al resto. Es lo que toca. Hemos seguido marcando otra vez el tema. Hoy parece que me vais haciendo caso. Es calle lleno de moronoto con la caída. Y nos asustó gelete. Bueno, como podéis ver, tenemos aquí bollería norteña, galletinas, cafeles. Y bueno, una paradita. Llenamos el buche y comienza el Pardilla Fest. Bueno, aquí tenemos al amigo GLT, ahora sí, pescándolas con vinilo. Disfrutándolas, clavándolas bien. Mira que bonita es. Como la vista, como la vista. Un plenito aquí de cerca. Quiero tomar ahí. Mira, 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 mira. Qué bonita, mira. Qué bonita. Mira qué ojito tiene mi niña. Venga, gelete, vámonos al agua. Tiene ojito de querer. Vámonos al agua que hoy es geletún. Venga. Parece que has cogido la deporte, ¿no? No. Fluvi tamaño estándar. Hoy no tenemos la de esperados para medir. A ver si es tamaño garimba. No hay medida hoy. Hoy no hay medida, pero bueno. Suéltate el agua a la abuelita, ¿no? Me ha costado, pero ya está aquí la primera. Espérate. Mira cómo se baja. Eso es. Eso es. Eso es, espérate. guta que bonito, tío. Ahí va, yo, 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 el natri Con el natri Fluí en superficie Qué guapo, tío Bueno, gente, esta Fluí se dedicamos al gran Popper Fischer en natri Fluí en superficie, precisamente en el canal, niño Ahí va, eso es Madre mía, qué liada con el natri, loco Bueno, gente, seguimos con el natri Espectáculo garantizado, señuelos top para aquí, para esta época Y bueno, lo estoy costando en superficie El patrón de momento, el natri, loco Mira qué bonita, eso es Eso es, niño, mira qué bonita es Se lo ha atacado hasta dentro Fíjate, esas son las que estaban atacando antes para allí Sape, techo Mismo color que esto, traslúcido, que está con el sol Natural safe Natural safe siempre triunfa, tú Estabas buscando el lucky, ¿no? Sí, es que al final se ha dado la vuelta a la tortilla Yo que era el ferialeo, el cucharilla y tal Estoy con el natural safe y tú con el ferialeo Mira lo que tengo Mira Hostia tú, el ping-pong-king Tiqui tiqui, mira Si es que te iba a ir, me la llevarás al coche Pero bueno, fuera un tonto zarri Ahí la tengo Si es que la tenía picada Vamos, la tienes picada, socio La tienes picada y alato Claro Mira, mira, mira Mira bonita Sí, señor Os estoy marcando el patrón El sape Green Green and base No me hacéis ni caso Esta ya, esta sí es bonita Con el sape Y seguimos pescando fluvis Pero claro Abajino Esto es el Pardía fest Ahí está Ahí está Ahí está Eso es Como lo ha atacado a la parada A la paradiña, niño Como lo ha atacado Que la he visto Que venía Mamá Madre mía Que ataque tú Joder, lo que no sé, tío Las atacan y se lo meten En el primer bocado hasta adentro Fluvi Fluviáteres Bueno, parece que la estás entendiendo, ¿no? Norteño Bueno Acostado esta mañana He dejado Las dos horitas de rigor A los invitados Ya me estaban diciendo Que ya podía espabilar y demás Pero bueno Esto Venga A la agüita, ¿no? Sí Está visto a ser muy flojina Eso es Eso es Eso es Y nada Bueno, Marifino Style, ¿no? Marifineo Con el sape green and white Que estamos en una zona de sombra Con el agua turbia Y quieren contraste Antes hemos estado en el sol Y querían algo más Más traslúcido Y como no No podía faltar El plomino Que parece que si no No lo quieren Vamos a seguir Seguimos Fisilover Percas, percas Fluvatelis No paramos de sacarlas Pero el porte es mínimo Bueno, el porte mínimo Es lo que veníamos, ¿eh? También hay que decirlo Habla por mí Yo he superado mi récord Eso sí Vamos a hacer un descansito ahora Vamos a hacer un charleteo En el banquino nuestro Eso es Un poquito de líquido Importante Hay que buscar el looky Hay que buscar la gordita La de Kelino Esto es Pardilla Fest Fluvis tamaño birra Tamaño de esperados Pardilla Fest 3.0 Pardilla Fest Pardilla Fest 3.0 Pardilla Fest 4.0 Pardilla Fest 3.0 2.0 Pardilla Fest Mira, mira, mira Un looky ¡Me cago en Dios! ¡Qué looky! ¡Eso es! ¡Esto sí! ¡El deporte, cabrón! ¡Qué es pica, cabrón! ¿Qué pasa, mi gente? Hemos venido a otro spot, el último de la mañana y... Ponte la luz, hermano porque no se ve la fluvi, la magnitud Ponte de lado porque hay que ver quién la ha cogido, que eres tú esto es un directo y esto tiene que salir quién ha sido y aquí si se te ve, se ve bien la carita se ve bien la pedazo de fluvi que ha escogido tenemos que venir Helete y yo para que cojas este tipo de peces aquí ni lo ha dado lío pero tenemos que venir nosotros fluvi rockera, fluvi deporte a la caída, finito estáis con los sape esto es una locura esto es una locura sacar esto con estos dos aquí me da pena que no lo hayan sacado ellos pero confío en que si me hacen caso van a triunfar espera, espera, espera estamos pescando igual que él eso de hacerme caso ha quedado súper malo hay que sacarlo eso es una falta de respeto porque estamos haciendo lo que él nos dice pero si él dice eso porque él quiere se le acepta fluvia de la caída sape green pumpkin red con un plomino eso es y tiqui tiqui miau miau bueno gente medio kilo de fluviadili para nosotros es un jodido récord vamos a darnos prisa vamos a soltarla que se recupere porque ante todo intentamos cuidar el pez lo máximo posible tanto Helete como Arcaich como yo y lo importante es la perquita venga muy bonita la foto muy bonita la lucha hemos tenido nuestro récord en el Pardilla Fe pero para nosotros lo importante es los peces la amistad el garimbeo y que el pez se recupere en esta ocasión vamos a llenarlo un poquito pero parece que va bien va bien va bien se ha marchado bien señores bien 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 venga niños bueno como ha sido tu experiencia la mayor fluvia del año acompañado de ese hombre que está ahí Helete es por Calla Fishing un grande entre los grandes eso enfócame bien sácame guapo sácame como tú me quieres pero eso sí el king es el king lo tenemos aquí nos está dando papel pero eso sí tenemos que venir Helete y yo para que esto se active presión además de verdad claro estoy un poco liado con la posición pero bueno lo intentaré seguimos porque si no nos dejamos vamos la Fluvi de Kilo la Fluvi de Kilo bueno Fishing Lovers Pardilleo Máximo captura muy top satisfacción máxima el líder de Maroño lo tenemos aquí la Fluvi de Porte la Fluvi de Kilo la Fluvi deseada la suerte la suerte ha sido Helete y yo estamos a ver si entonamos el día entonamos el fin de semana porque no pasemos el zurraspeo ¿no Helete? nada más que zurraspeo y zurraspeo tamaño Pardilla eso es nosotros nos despuntamos pero vamos a comer vamos a ir al restaurant a L'Ustondo de amigos de L'Ustondo que si pasáis por aquí tenéis que parar visitarle porque no os dejará indiferente puedo traducir L'Ustondo intentaré comer lo máximo y beber lo máximo porque esta tarde voy a necesitar fuerza 36 grados mucho ánimo estoy en mi salsa hace el mayor calor posible aquí en el norte y esta tarde vamos a intentar sobre todo disfrutar porque esto es un evento de una vez al año ha tocado en el norte con Arcaes Vidal desde aquí mandamos un saludo a Bea que nos ha cogido en su casa como dos niños chicos que somos dos niños chicos nada besitos de para Bea de Helete y mío no sé si verá el vídeo pero se lo ve bueno pues un besito ¿vale? venga no me voy a comer y ahora sí puedo mostrar unas imágenes de este pedazo de restaurante ¿vale? que os repito el L'Ustondo Gusurtegi más conocido aquí como Gusurtegi pasa que yo lo bauticé como el L'Ustondo pero es Gusurtegi así que venga vamos de camino y venga ahora nos vemos ¿vale? bueno gente ya he visto estamos aquí en el Mugum en el Ustondo acá es el L'Ustondo recordad una carta deliciosa vamos a descansar y como he dicho antes vamos a comer y mira vete no pasa nada esto crece tu zona se come bien aquí se come de puta madre bueno gente vamos a hacer un brindis pues un pardilleo un buen vino una buena garimbola de hecho puede venir al norte y beber bien y comer mejor así que vamos a nosotros pardilleros han parado se 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 han parado hoy a la caída sí sí hemos comido muy bien y ahora viene lo que viene siendo la revancha la revancha esto no queda aquí un poche jelete espérate que no se nos escuche hasta luego y nada pues ahora lo que vamos a hacer es enseñarle a él que no hace falta ser de aquí para sacar un pedoporte y ya está estamos contentos por la pieza del compañero pero estamos jodidos porque ha cogido la pieza mayor encima de él que lleva toda la comida regocijándose quita y está vacilándonos tenemos unas horas para poder igualar la captura o mejorarla veo el tema ahora lo que vamos a hacer es poner los años los que nosotros queramos no lo que nos diga él porque visto lo visto no ha hecho una encerrona todo arreglado así que ahora para nosotros comienza el parrilla aquí está el del norte ¿sabes? está acostumbrado el tete y el pecho palomá está grabando la caída ¿vale niño? levanta la caña me vas a sacar una crisma como estáis viendo el acceso no es nada fácil tenemos unas peinas dificultades esta es una encerrona de Shappeldum pero estamos pasando con notas elete eres una máquina tírate de cabeza si quería hacer escalar me voy a un rocódromo socio no es un rocódromo de eso no hace falta venir aquí a Bilbao como Arcade es un multideporte pues se piensa que los demás también ¿sabes? y yo hago pesca y sofá pesca y sofá captura y suelta no, por eso tú díselo en este dos caídas en el mismo fin de imposible o no y encima que no solo tengo que pasar yo por aquí sino mi huevada también con lo que pesa habla por ti ¿por qué? ¿por qué tendrías que decir muy ha hecho eso? corta y a pesca por nada vamos que sea bonita un look baja esa caña baja esa cañita Tete ¿qué pasa? ¿qué traemos? ¿qué traemos ahí? no sé pero pelea bonito oye 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 ¿qué es la deporte loco? qué bonita qué bonita la de Kilo aguántala ahí qué bien Tete qué bonita tranquilo eso me cago en Dios que sabía yo que la iba a liar la asfixia es que la vas a asfixiar ahí tenemos al amigo LTE con esa preciosa la ha peleado casi se le suelta casi nos hace un fight pero LTE ¿dónde la has cogido? en el sitio bueno niños súper felices parece que están siendo un fluido más grande venga niño que esto se anima le ha faltado un keline le ha faltado un keline pero bueno muy bonita muy bonita ese es mi chico eso es eso es loco bueno gente bueno gente no estamos encontrando el patrón así vamos a utilizar unos vinilos que usa nuestro amiguit de un poco el FISER bueno FISER vamos a probar una cosita que esa gente no se entere ¿sabes? el este la de Kilo el este la de Kilo brother el este la de Kilo eso es no es medio keline no mira que bonita esta vamos al final como esta esa reina hostia que bonita bueno gente seguimos intentándolo fluvi bonita fluvi rockera no llegamos todavía al porte de Arcaich pero lo seguimos intentando ahora me deja el trapino Arcaich que buena nene a ver si han podido la cámara y la va a haber llevado Arcaich ven para acá hombre ven para acá ven para que la tienes picada hostia hostia no sé pero tira de cojones vamos palete hostia tú hostia flubis hostia el robo dice que bonita no partas cabrona que vas a partirme el hilo li lilo hostia otra vez que se la ha comido hasta adentro eso es hostia puta tranquila bueno gente puede parecer un día penoso pero no lo ha sido hemos sido bastante mucho calor peces muy pequeños aunque gelente esta tarde lo ha hecho super bien super bien super bien ha localizado el patrón ha usado mucho el drop shop y ha cogido peces de deporte correcto yo tiene un momentino de 2 o 3 pero esta tarde yo si me quedo donde Mugu lo hubiera hecho mejor pero bueno Arkage que habéis podido ver ha sacado la flu de la temporada pero eso si mañana nos queda el último rato este es el día 2 último round último round mañana se puede remontar se puede mejorar pero seguramente sea mejor que hoy porque seguiremos estando juntos nada chicos unas palabras para despedir el segundo día nada pues lo que habéis visto ya que la jornada se ha dado bastante decentilla y dentro de lo que había y que si el vídeo de ahora mismo os está gustando un montón pues lo que vamos a enlazar con mañana va a ser perfecto ya ¿a que así? eso es la tienes pica que nada bueno yo encantado de compartir todo el día con mis brothers la pardillada no podía ser de otra manera peces zurrasperos peces pequeños peces en cantidad y alguna ha salido que nos ha dado una buena alegría sobre todo aquí a gelete geletium y el brother se guarda el cartucho para mañana pero hoy también ha estado sacando peces la ha estado liando con el natris el natri hoy ha zurraspeado el natris el natris ha zurraspeado en superficie nada nunca he visto antes por aquí zurraspeo arriba y que cojones también lo iba a decir que no lo iba a decir y yo he tenido la suerte de lanzar el señuelo y que me ha picado la frubi de la temporada hasta el momento que por cierto es el pez más grande de las tres ediciones del pardilla hasta el momento así que nada si no queréis perderos lo que va a pasar mañana os esperamos os esperamos bueno esperadnos vosotros que nosotros lo vamos a hacer eso es y esto es el pardilla fest bueno fishy lovers comenzamos la tercera y última mañana del pardilla fest 3.0 domingo son oh tía ponle un pato ahí como te tiras un gas como te tiras un gas aquí en la intro tío como decía son casi las 9 pescaremos alrededor de 2-3 orinas unas horas muy cortas para el deseo de volver a pescar pero estaremos aquí la mañanita unas horitas como he dicho y bueno a ver que nos depara esta mañana es la despedida de este pardilla ha sido una locura risas, peces buen comer demasiado beber una locura pero bueno es la pardillada que disfrutarla con gente de fishing en Arcais Vidal y bueno como decíamos ayer comienza el pardilla fest otra vez bueno gente la segunda del día da la talla casi casi pero la tenemos que soltar voy subiendo el porte voy subiendo el porte niño cuidado bueno gente tercera fluvi vamos subiendo el tamaño son muy divertidas luchan bastante y es un pez precioso exótico fishing ahora sí ahora sí ahora sí está guapa está bonita oh qué bonita niño eso es con el patrón de tu colega disfrútalo qué bonita nene eso es bueno gente pues estaba el brother pescando con un señuelito blanco con destello plateado y he subido un poco el nivel he puesto unos centímetros dos más grandes y he lanzado a favor de viento a tomar por saco y parece que están las fluvis metidas a vagino y legino así que nada vamos a seguir pescando y a ver si vamos con una más grande que la de ayer seguimos bueno gente ya he visto una buena caminata con el señor ángel ha ido a Arcaich al coche a por unos cafés fresquitos hay que tratarse hace el mogollón de calor para ser el norte nos queda nada una horita de pesca aproximadamente fluvis muy pequeña pero bueno Arcaich ha sacado una muy bonita Arcaich está fin en los hoyos es su zona niño es su zona venga vamos a echar lo que nos queda eso es la pardillada tenemos las piernitas madre mía como tenemos las piernitas desangradas pardilleo pardilleo es duro así que venga a ver si Ángel o yo tengo suerte y sacamos una gordita vamos al lío señores voy a poner una cosa que todavía no he puesto este fin de semana el arma definitiva mira que lancé eso es domingo de Luquis mira 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 el arma secreta que la ha lanzado y tiqui tiqui coño que te lo estoy marcando joder me cago en 10 muchachos disfrutala coño ya verás que pilacortes en este vídeo me cago en la puta que te lo he dicho te lo he dicho en la cámara fija coño cebolla que se han activado coño te lo he dicho que esto me lo enseñó mi brother que está ahí atrás cantiflas que esto da peces madre mía y le voy a tener que dar uno para que saque la fluvi de kilos antes de marchar en los últimos 5 minutos nos vamos a la prórroga y el brother la lía vamos coño eso es que bonita que bonita la fluvi esa no parte eso es y muy bonita venga al agua que bonito que suavidad bueno Fishing Lovers termina la pardillada termina en 3.0 mucho zorrapeo mucha fluvi bonita como visteis el ganador en pesaje fue Arcaich una pedazo de un fluvi y termina esta aventura mucha locura mucho cante mucha risa mucho llanto pero eso sí la esencia queda aquí en Maroño esto no termina aquí el pardillismo seguirá vendrá el 4.0 Alcántara les espera los toritos les espera pero mientras sigues mientras te habías quedado mientras seguirán los mensajes seguirán las videollamadas será un año eterno pero volveremos a juntarnos y es lo importante ¿no chicos? claro que eso es tenemos que seguir juntándonos tenemos que seguir viéndonos el pardilla es un evento que ya no se puede ir de nuestro calendario independientemente de donde lo hagamos si Alcántara Azután Maroño o si decidimos irnos a algún otro Spó Spó S-P-O Ey we love Elete tus últimas palabras en el pardilla 3.0 nada pues lo único que se puede decir ya que es que por lo que veis y lo que se podrá apreciar en los vídeos esto es un evento casi familiar porque somos como hermanos y ahí está el buen rollo está la buena risa está ese toque de comedia que metemos siempre ah pensaba que querías continuar tú ¿no? no ¿continúo yo? era tu turno coño yo si me mezclas yo me puedo tirar aquí y hacer tú un radio tropical claro que sí si vas a poner solamente las tres imágenes de los la caída el vídeo puede durar dos horas y media cuando lo dijimos pero creo que entre tu caída y la fútbol y deporte en 10 minutos tenemos el fin de semana hecho claro y 6 minutos de despedida coño ya está 16 minutos de vídeo ¿eh tú? ya está lo he dicho si os gusta el vídeo dadle like suscribiros ¿por qué no se dice eso? votar a la comedia en Tinder y nos vemos hostia puta y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias a todos porque tiene tu canal chao que no se despide así que eso después de ver en tu vídeo cabrón vale bueno gente ya sí ya nos despedimos y ¿sabéis qué? estamos en el PARDILLA PES tenemos que venir Helete y yo para que cojas este tipo de peces aquí en todo el año ni lo has olido pero tenemos que venir nosotros fluvi rockera fluvi deporte a la caída finitos estáis con los sape esto es una locura esto es una locura pero para nosotros lo importante es los peces la amistad el garimbeo y que el pez se recupere encima él que lleva toda la comida regocijándose quita ahí tenemos al amigo Helete con esa fluvi preciosa fluvi la ha peleado casi se le suelta casi nos hace un fall pero el es de donde la has cogido no llegamos todavía al porte de Arcaich pero lo seguimos intentando ahora me deja el trapino Arcaich domingo son hostia como le tiras un gas estaba el brother pescando con un señuelito blanco con destello plateado y he subido un poco el nivel que bonito que suelta madre mía y le voy a tener que dar uno para que saque la fluvi de kilos antes de marchar en los últimos 5 minutos en el próximo vídeo muchas gracias a todos porque tiene tu canal chao que no se despide así que eso después de ver en tu vídeo cabrón vale es viva pardilla fe eso es oi el jardín oi ah hey oh